Dice, de él a Bakar Ratshavra, al establo donde estaban los vacunos, y corrió Abraham, veas aquí que la palabra Bakar, puedo decir en español vaquero, que se entalga de las vacas, Bakar, vaquero. Ok, dijeron los intérpretes de la Torah, porque corrió, había mucho tiempo, y se quejó Mayom, era como el mediodía, que era el calor máximo del día, y las bestias, estos vacunos se encontraban en el campo, lejos de la casa, pastando, y Abraham vino, era mayor, tenía 100 años de edad, y también estaba enfermo, hasta el tercer día del Ritmila, de la recuperación, y con todo esto, a pesar de todo esto, corrió él mismo. Todo lo que está escrito aquí, nos enseña sobre el día de la muerte. Y no leas el Habakar, corrió al vacuno, sino el Akeber, la palabra Bakar, Bet, Q, Re, yo la puedo reordenar a letras, y me da, Keber, tumba. Por ese mismo momento, le fue descubierto a él, la tumba del primer hombre, Adán, y vio qué bonito y qué agradable fue el destino de Adán. Es una enseñanza para la persona, que sepamos que el final de Adán, de la persona, es morir, y no diga que tiene mucho tiempo para retornar en Teshuá, para hacer cosas buenas. Adán, que tiene, él es joven, y tiene mucho tiempo. Voy a llenar todos mis deseos, todos mis caprichos, y todos mis gustos, y después el Shem se pierderá de mí. La prueba es que los sabdiquí, los mismos justos, ¿no? Piranesi, que entienden más que nosotros. Siempre temen y dicen, vamos a hacer todo lo que Dios nos pide, y no vamos a hacer que vayamos a fallecer hoy o mañana, y no nos quede tiempo para llevar la vianda, las provisiones para el mundo de la verdad. Por lo tanto, Abraham vino al Abba Shalom, dijo, que es un polvo y ceniza. Le dijo el Santo Bendito es, tú dijiste que sobre ti mismo, que tú eres polvo y ceniza, por eso después de tu muerte, no te voy a enterrar simplemente con tierra. Si no, vas a venir y vas a ver la creación primera, lo que yo primero cree, que no es bastido de hombre y de mujer, vio a Adam en su tumba. Todo tzaddik y tzaddik, todo justo, que sus acciones son altruistas de Shem Shammai, a pesar que es enterrado en todo lugar, Santo Bendito es, le trae a ellos de la tierra, de la Meharata Mahpelah, de la cueva de Mahpelah, y los cuida a ellos hasta la resurrección de los muertos. A veces hay personas también simples, sencillas, pero de una fe gigantesca, de una acción gigantesca, que tienen también el mérito de ser enterrados a través de una fe, en los Tandidejamim, en los estudiosos de la Torah, a través de las buenas acciones, que os adquieren mundos, sus mundos especiales, en un solo momento, ocupándose de ayudar a los que se ocupan de la Torah. Baruch Hashem Be'olam, Amén Be'amén. Amén.